La mejor forma de conseguir un trabajo estable y bien remunerado sigue pasando por aquí, por la universidad. Estos son algunos de los efectos de estar licenciado. Se incrementa la probabilidad de ser activo, se incrementa en unos porcentajes muy similares la probabilidad de estar ocupado, pero además trabajan en mejores condiciones. Lo dice Francisco Pérez, uno de los directores de El Estudio, Universidad, Universitarios y Productividad en España, realizado por el IBIE y la Fundación BBVA. El trabajo desmonta, por ejemplo, la creencia de que en España sobran universitarios y, sobre todo, universidades. Las universidades no tienen tanto un problema de tamaño ni son demasiadas, sino que este problema del tamaño y del exceso se plantea en las titulaciones, en el número de titulaciones y el tamaño de las titulaciones. Y es que casi el 30% de los títulos de grado actuales tienen menos de 40 alumnos en el primer curso, mientras otros, como Medicina, ofrecen muchas menos plazas de las demandadas. Esta rigidez de la oferta es una de las principales ineficiencias que destaca el estudio. Las otras dos, el bajo rendimiento de una parte de los alumnos y la escasa labor investigadora de algunos docentes. Menos de la mitad de los profesores universitarios investiga, aunque todos cobran por ello. El estudio propone al final un decálogo de 12 propuestas para resolver estos problemas siempre con una idea en mente. Las universidades y el tejido empresarial, la conexión entre estas dos piezas, es clave para el cambio de modelo productivo que España necesita. Un cambio de modelo que pasa también, según el estudio, por tener empresas más grandes, que son las que absorben a la mayoría de los trabajadores cualificados.